...debajo de mis botas, tú eres la perra me dices así, claro que el tiro va y espero pa' tu boca Pa' tu boca, este feo, ponte esta pa' boca, huevón a la firme que desemboca Esta, a tu flaca la tengo loca, que se me empate Pa' tu boca, tu pichula pa' mi no va nada, solamente te la meto y es la clavada Te pongo en cuatro y luego te la pongo como nada, él también te la va a meter, pero mañana Pero mañana, saca tu pichula y la mía y hacemos una batalla espada, huevón, maricón, que venga el lachón Ya sé que es tu marido, no lo nombres hermano, ya sé que te cacha y que está de vuelta hermano Te dice tapá y tú eres un maquillado, pero debo de esto te vas a los marcianos Claro hermano, yo soy feroz, él me cacha, que venga acá y te cachamos los dos A la firme hermano, te cachamos los dos, tú eres lento y yo soy veloz Tú veloz como es Piri González, solo una rata que no se ve, no sé dónde están tus lunares Tu perra ya no claves, puro morbo, puro morbo y de aquí ya no sales ¿Dónde están mis lunares? ¿Qué acaso vas a hacer? ¿Dónde están mis lunares? ¿Están en mi culo? ¿Los quieres ver? ¿Los quieres ver? Tienes vago pero tú pagas el hotel Qué puto cabro, qué puto cabro, hasta me da pena rapear con este puto cabro Tú no terminas, tú no terminas, yo termino en tu cara y termino ya en tu mina Pero terminas en mi cara, entonces ¿Quién es el cabro? Te digo también, boteate que te abro Los dos somos cabros Yo también ¿Para qué abro?